¡Loro! ¿Vieron chale? ¡Ale a la ponerte! ¡Ale a la pa' ahí! ¡Ale a la ponerte! Quiere un reto de tu pie, anda de la alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte Algo distante intentaré por olvidarte Porque tú eres imposible nuestro amor ¿Vieron chica del río a las estrellas? ¿Vieron chica del río? 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 Adiós.